El bullying es un importante tema social ya que se estima que uno de cada tres menores lo ha padecido en algún momento de su vida en las aulas. Además, también se calcula que aproximadamente el 81% de los menores han padecido bullying en algún momento de sus vidas y que un 70% de niños y adolescentes han sido observadores de acoso escolar en algún momento. ¿Cuáles son las causas del bullying? Sería difícil centrarlo únicamente en una, pero yo creo que la fundamental sería el ambiente en el que se crece y para ello es fundamental tanto la familia como el contexto escolar. Además, otras características ya propias de cada persona como la falta de empatía, una moralidad o ética poco adecuadas, ciertos aspectos de la personalidad o el abuso de sustancias pueden contribuir junto a los cambios hormonales a que aparezca el acoso escolar. No es siempre sencillo identificar si nuestros menores están sufriendo bullying. Es importante estar atentos a las posibles alertas que fundamentalmente se plasman en su comportamiento. Su rendimiento escolar, su humor, su estado de ánimo, cómo se sienten, si muestran ansiedad, si están cerrados, ensimismados o si tienen miedo de ir al colegio, son algunas de las señales de alarma. Junto a ello, que cambien su actitud o que tengan cambios importantes en cómo se comunican y en cómo se comportan son también otros de los aspectos a tener en cuenta. Y al hablar del bullying, tenemos siempre que recordar el gran peso, la gran mochila que llevan los menores que lo padecen. Es algo constante que a veces no se manifiesta en señales físicas, pueden ser psicológicas o también de cómo se relacionan los menores con ellos y va medrando día a día. Es muy importante considerarlo, ya que es un estrés crónico que va haciendo que su cerebro se vaya afectando y pueda entrar en estados de depresión, ansiedad e incluso que le lleve a la peor situación. Y es muy importante resaltar que el bullying no lo comete únicamente aquellos que lo ejercen de forma directa, sino también todos aquellos y aquellas que lo observan, consienten y no lo frenan, quizá por sus miedos infundados a ser las próximas víctimas o quizá por su propia personalidad. Pero es responsabilidad de todos frenar esta lacra social. Los centros escolares tienen una fuerte responsabilidad y han de implicarse en lo que es la prevención y el tratamiento del bullying. Han de estar atentos a las primeras señales y han de tener protocolos estandarizados que se puedan aplicar cuando aparezca el comportamiento de acoso escolar. Han de actuar sobre todas las partes con protocolos de mediación y de tratamiento para que la situación no vaya más y prevenirla desde los primeros momentos. El trabajo complementario entre familias y centros educativos, en el que por supuesto tienen un papel importantísimo profesoras y profesores, ha de ser coordinado y ha de interactuar para que de esa forma se pueda paliar el bullying. Pero ¿cómo podríamos prevenir el bullying? Desde mi punto de vista y como estudioso de la materia, entiendo que una variable fundamental es la educación en empatía. La empatía es la otra cara de la violencia y por lo tanto, formando personas empáticas, educando a los menores en empatía, estamos de alguna forma trabajando para que su cerebro sea menos violento y menos predispuesto al bullying.